Una electoral utiliza nueva tecnología para el conteo de actas en elecciones para respaldar los datos que llegan al sistema de transmisión extraoficial de resultados. Además, poco a poco se definen las candidaturas presidenciales para las elecciones generales del 2024. Más detalles en Voto 24. Más detalles en Voto 24 al derrotar a la precandidata Yanivel Ábrego por un margen mínimo. De acuerdo al Código Electoral, la actual diputada de Capira ya no podrá correr por ningún otro cargo de elección popular, ya sea desde el PRD o realizando metas, salvo que Cambio Democrático así lo autorice. Es un tema que tiene que decidir la Junta Directiva, pero yo no veo esa posibilidad. En el caso de los diputados disidentes que apoyaron a Yanivel Ábrego y Ricardo Martinelli, tendrán que cruzar a otra tolda política si quieren aspirar a la reelección con una reserva. Yo entiendo que la mayoría de esos diputados ya negociaron sus postulaciones en otros partidos políticos, porque ellos apuestan a respaldar a otros candidatos de otros partidos. Ellos no quieren respaldar a Cambio Democrático. De parte de los diputados disidentes, lo que apoyaban a Yanivel Ábrego ha habido un gran desgaste, muestra de eso, es que no cumplieron con la expectativa en esta pasada elección. Los dos próximos meses serán decisivos para Cambio Democrático en cuanto a las alianzas y las posiciones reservadas. La mayoría de los cargos de elección popular dentro del partido están reservadas, las que se le denominan tipo A, que son para miembros del Partido Cambio Democrático, y esas van a ser llenadas en una reunión de junta directiva el 19 de julio y los días que siguen, porque nos vamos a mantener en sesión permanente. Tenemos hasta el 31 de julio para culminar esas postulaciones. Las que son para reserva se van a rellenar en octubre. Ábrego, tras caer derrotada, dejó desolado su centro de campaña y aceptó los resultados de los comicios. En los próximos días me reuniré con mi equipo y analizaremos con madurez sobre las decisiones y acciones que tomaremos, dejando claro que este es un equipo de gente valiosa, con capacidad para aportar a Panamá. Con este escenario se consolida la alianza entre Cambio Democrático, el partido panameñista, país y el colectivo Alianza. Félix Antonio Chávez, Econius. Félix Antonio Chávez.